Hola que tal, volvemos con Mad Max, episodio 8 si no me equivoco He acercado a Max hasta el siguiente campamento, el que dijimos que íbamos a hacer en el episodio anterior, que no pudimos hacerlo, nos entretuvimos en otras cosas Voy a poner el mapa, a ver donde estamos, estamos aquí en el encuentro de información, a ver que nos cuentan del campamento Tiene tres calaveras de dificultad, a ver si podemos con él Ya he estado revisándolo con los prismáticos y tiene bastante defensa, tiene lanzabombas, bastantes Dos snipers, dos no, tres Que son los que nos... de momento me los voy a cargar desde aquí a ver si puedo Porque si no luego dan mucho Vamos a ver, aquí hay uno Y este de aquí, no puedo apuntarle, no me deja apuntarle, no sé por qué Se me va el... míralo, se me va Ostras, que mal, pues nada, lo vamos a dejar Lo mejor es que desde aquí no tenemos bastante ángulo A ver que nos cuenta, aquí el amigo Bueno, la amiga O sea que el enemigo no le gusta nada al fuego Un gran campamento construido bajo una estatua enorme Lo defiende el perro supremo Picamuñones Los espías dicen que no resiste bien el fuego, vale Fuerte perímetro de defensa Entrada escondida bajo la estructura Zona de saqueo oculta tras la arena del perro supremo Zona de saqueo oculta tras la arena del perro supremo Vale, pues vamos a ver Vamos a buscar otro ángulo Amigo, ahora sí, ahora sí que caes Y tu coleguita que debe de estar detrás Se suponía que habíais tres Que erais tres, ¿no? ¿Dónde está el tercero? Estas cosas desde aquí no las puedo reventar, ¿no? A ver Me falta un francotirador Ahora me falta un francotirador No sé dónde está No me lo indica Pues nada Mejor Míralo Yo veo una luz allí No sé si será un francotirador o qué ¡Es un francotirador en sus ojos! Va, va a ser difícil Va, va a ser difícil Guau ¿Pero por qué? Ahora está lleno de francotiradores A este lado No sabía que esto fuera la mejor tática ¡Venga, venga, venga, venga! Arregla el coche, anda ¡Ostras! ¡Dame hacer mi trabajo! Ah, eso parece un poco difícil Vale, 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 vale Tranquilos, ¿eh? Ya me escondo Ya me voy Pues no sé si tengo suficientes balas de francotirador Para cargarme los dos ¡Vaya! Que ya de allí no me la cargué Vaya Vaya, por Dios Sí, sí que tengo Vale, yo creo que ya no quedan francotiradores Ya vamos a acercarnos Y lo comprobaremos Y lo comprobaremos Vale Se supone que ahora ya podemos entrar ¿Dónde está? Luego vivo pero no viene ¿Se entra por aquí o por allí? Hay que revisar bien porque hay nueve chatarras Cuatro emblemas y una reliquia Así que... Y aquí está la primera chatarra 1100 tenemos Ostras A ver si me acuerdo luego de mejorar el coche o... O a Max Voy a darme una vuelta por aquí Que no sé lo que es esto Ah, esta era una entrada La entrada secreta era esta Para pillarlos por detrás Vale, vale, vale Perfecto Un poco tarde pero bueno Ahí no había nada Por aquí está esta chatarra Wow ¡Oh! 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 He venido fuera de cámara y no te veía. Vale, vale. Bastantes cositas aquí. Emblemas. No, estos son pintadas. Aquí hay algo más. No, gasolina. Y arpones. Sí, pensaba que me daba. Ahí arriba hay un emblema. Lo estoy viendo desde aquí. Será desde arriba, seguramente. Vamos a llevarnos una, por si acaso. Oh, chaval. Tenemos una piedra. Tira. Ay, pero no le he dado. Se ve que no le he tirado con la suficiente fuerza. Porque vamos, iba para él. Dedicada. Con dedicatoria. Ahí enfrente estoy viendo. Al 저는 어린? En verdad. WES. ILAN. 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 HAN. ILAN. 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 Necesito curarme un poquito Antes de enfrentarme a vosotros ¿Os quedáis allí? Pues... Regalito Regalito porque Os destroza literalmente Que pedrazo me acaba de pegar el cabrón Aquello no llego Tengo que hacer cargo Madre mía, que destrozo ¿Queda uno? Y baila, lío No, tengo que beber antes Eso espero porque si no Me han dejado temblando Vale, dos de cuatro Cinco de nueve de chatarras He tocado la B para saltar Pues ha disparado Y el susto que me ha pegado Ha sido pequeño Ha sido pequeño el susto que me ha pegado La madre que lo parió, colega Bueno, menos mal que hay munición aquí Premio Por munición no será Comida, bien Madre mía Debe de estar eso buenísimo Pero no haberme dejado nada por el camino Sobre todo agua Porque aquí hay un boss Creo o no Aquí hay un boss seguro Me va a decir creo pero no Agua Menos mal Y no la llena O si Uy Pues la hemos llenado Perfecto Que manía de tirar el palito Que me falta Sir, te has matado tu oreja aquí Solo para que pueda placer a mí Con tu cuerpo twitching El fuego no te gustaba, no? Pues menos mal que no te gusta No lo veo, no sé dónde están O sea, mamonazo Oh, chaval Vale, ¿dónde estás? Ven aquí, ven Ostras Me he equivocado de botón ¿Dónde estás? Creo que se ha quemado con esa última Venga, golpea Aquí estamos Ahora me toca a mí Esto hace que se ha roto rápido Me la he comido Oh, te quemaste No hay ningún arma No Nos quemamos Venga, ven aquí Ven aquí Creo que ya está Mata al perro supremo Campamento Gran vigía Desmantelado Vale, me faltaron un montón de cosas Iremos ahora a buscarlas Y había algo secreto Y oculto debajo Wow Nos ha dado un montón de cosas Vale, a ver Podemos ir por algún otro lado A los cadáveres Allá hay un emblema Lo acabo de ver Chatarra 8 de 9 ¿Por aquí hay algo? A ver, había dicho que debajo, ¿no? Eso se puede ver aquí En... Encuentros Gran vigía era, ¿no? Zona de saqueo oculta Tras la arena Del perro supremo Detrás de la arena Es aquí Pero vamos Que oculta, oculta Esto es una cama ¿Qué cojones? 4 de 4 ¿Será esto? ¿La de la zona oculta? Tiene toda la pinta Uy Que se vuelve loco Hay tantas cosas en el suelo Que no sabe qué hacer Ahora Pues son 18 Tampoco son tantas, ¿no? Siento decir que nunca será piloto de carreras A no ser que eso de correr Incluya matar a los espectadores Donnie Al cien por cien Pero no sé si esto era a lo que se refería en el punto este de información Y podemos seguir subiendo Si ya lo tenemos todo ¿Para qué queremos subir aquí? Oh ¿Por qué hay algo aquí? No puedes saltar esto, tío Es que puedes pegar mamporrazos Y pegarte con un montón de peña Pero no puedes saltar eso Ay, Dios Cuando la nieve y el hielo se fundieron durante el grande deshielo Había muchísima agua Pero al cabo de unos meses acabó retirándose por completo Ahora escasea tanto Ya ves Tanto mucha agua Y luego se quedó Ostras Si era un lago, ¿eh? Tengo sangre y olor ahora Restos Saqueado al cien por cien Uy, espérate Ese coche de ahí me está llamando todo el rato Lugar de saqueo Por aquí detrás Pero aquí no hay nada más Yo creo que lo hemos conseguido todo Vamos, que la pista era absurda Porque eso se veía enseguida Y aquí hay una tirolina para bajar Espérate, espérame por ahí abajo Que ahora voy No hay nada para bajar rápido desde aquí Esto me lo había dejado Y me va a venir bien Ostras, ya iba a pegarle Ya iba a darle Yo he venido por aquí Si Chum, ¿dónde tienes el coche aparcado? Aquí Vamos a por ese Si, si Estás de vuelta ahora Si, si Vamos a por él Shoot up his turner Let's go Vamos a ver Quiero darte a ti Te he reventado la puerta Para Dispara Dispara Madre mía que me duermo Que no, no me hacía nada No me respondía al coche Vale Eso quería yo Porque la última vez Creo que destruimos el coche este Y este coche lo tenemos que traer aquí ¿Vean? ¡Vamos! Me he dado cuenta que no tenemos el turbo y digo voy a pasar porque no voy a poder con él. Ahora se supone que nos dan más chatarra, ¿no? Sí. ¡Uh, casi dos mil! Ah, pues ya habíamos entregado uno. No me acordaba. A ver cuánto hay que meterle esta vez. Mil. Vamos a entregarle chatarra y el resto. Ahora cambia la fortaleza. Se actualiza un poquito y mejora. A ver si se nota. Siguen en obras. Ahora, como necesite dos mil. Las fortalezas crecerán y se desarrollarán conforme los proyectos se vayan completando. Construyelos todos para ver las fortalezas en su máximo esplendor. ¿Me pide más? Uh, mil quinientos y luego me pedirá dos mil. ¿Qué quiere? Si no quiere nada ahora. A ver lo que han hecho ahora. ¿Esto estaba antes? Lo que no estaba era todo esto de aquí. No puedo pasar hasta allí. No, no puedo pasar. No me intento matar todo el tiempo. Uy, me caí. Vale, vamos a ver el mapa. Tenemos esta que no da ninguna pieza. Esta de equipo de rastreo. De equipo de rastreo tenemos una de tres. No. A ver si encontramos la del depósito de agua o la del pozo de petróleo. Depósito de agua o la del pozo de petróleo. Tipo de rastreo, ¿no? Esto no es. Es que de por aquí ya las hemos hecho todas. ¿Y estos dos los tengo? Es que entonces no sé. Si debería venirme ya para acá. Pero esto es como si fuera otro territorio, ¿no? Tenemos este que es el que hemos descubierto ya. El territorio de Jit es todo esto, vale. Vale, y de estas de por aquí hay alguna que tenga piezas. ¿Qué he visto yo por aquí? Campamentos dos, pantapájaros seis. Si lo pongo así, campamentos uno de tres. ¡Ah! Es que aquí hay otro. Piezas de pozo de petróleo. Y estamos cerca. Vamos allá. A ver, treinta y dos minutos. Llevamos de vídeo. Vamos rápido. ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Aquí está! Vuelve. Eso se ve súper difícil. Es este de aquí, ¿no? Lo voy a dejar aquí Me he colado, bien colado Y tenemos un coche de chatarra, perfecto Ven, ven aquí Ya está, ¿alguno más? El pozo de petróleo supongo que nos rellenará el coche de gasolina cada vez que entremos, ¿no? ¿Qué es esto? Es que que leche me voy a dar Tres emblemas, siete chatarras Pero si esto es minúsculo ¿Qué fue eso? He tirado el puñetazo al aire Pues estará lleno de cosas, pero no veo ni una Muy bien Aquí tenemos un emblema ¿Quién ladra? Se oye ladrar algo y no parece que sea un perro Va a esperaros por ahí dentro Bueno, los ha puesto Más fuertes Ya es que es un poco complicado Cargarse al pavo Mientras te estás intentando defender Tres o cuatro Por otro lado Vamos a ver, hemos entrado por aquí Y nos hemos dejado algo No No, lo que voy a hacer es beber agua Tío, tienes dos manos Aguanta el palo con una mano mientras bebes con la otra No No No, no ahora Ay, me dice que no el tío Pero ¿cómo es posible esto? Bueno, vamos por aquí arriba Que me ha parecido ver algo No, no, no dispares Si lo que quiero es saltar ahí ¿Cómo voy hasta allí? Desde más arriba Supongo Vaya por Dios Puerta abierta O sea, se va por aquí O se va por el otro lado Voy a gastar el pincho en ti Porque es tontería ¿Qué roto? No lo sé Si necesita explosión Allí tenemos gasolina Por aquí Chata Y esta vuelve a aparecer Por si fallas Qué chulo Nos falta todo No hemos conseguido nada Hemos venido directos al meollo Aquí abajo No queda nada Ahora vamos a ir por aquí Ahí hay un emblema Dos de tres Ey, ¿qué pasa? Aquí tomando el solete Hay alguna salida de aquí, ¿no? Bueno, pues ahí te quedas Que te vaya bien la tarde Pero por aquí no hace mucho sol, ¿eh? Por aquí está medio lloviendo Vamos a volver Y ahora iremos por arriba Comida Ah, tengo la vida entera Bueno Tres de siete Aquí está el emblema Que nos faltaba Y por aquí no se puede subir No ¿Dónde está toda la chatarra Que nos falta? Por allí veo Una chatarra Y la pieza Cuatro de siete Me faltan tres ¿Cómo es posible? Ahí va, ahí va, ahí va No me digas que ahora no puedo subir Tiene que haber bajado eso Ah, vale Menos mal Mira, ahí hay chatarra Dos Me faltará una Ya está Se me vuelve loco Seis de siete Uy, yo como no he visto esto Qué pesado el perro Que se oye de fondo Y aquí está la séptima Perfecto Cien por cien Y nos vamos a llevar esto A la fortaleza Estamos aquí al lado Y vemos que es lo del pozo de petróleo Y vemos que es lo del pozo de petróleo El reaper Tiene que esperar otro día O sea, tenemos mil quinientos Justo Para entregar esto Bueno, vamos a entregar Ya mejoraremos Quiero ver la fortaleza En su máximo esplendor Ah, menos mal Que no me pide más No cambia No ha cambiado nada Tío, me he quedado sin Sin chatarra Por dártela a ti Y ahora no Este es El magnonopus Se llena de combustible Automáticamente Al entrar en la fortaleza Sí, lo que me imaginaba Pues El del agua No vendría nada mal Eh, ahora se está guardando Como si Fuera a hacer los cambios Ahora, ¿verdad? Sí Ostras Ostras Qué currada, ¿no? Ostras Allá está más gente Que está esto petado de gente Tienes que estaría Hunchback, feliz que no lo hicimos.